Unen esfuerzos por el Bosque de Agua. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, junto con las gobernadoras de Morelos, Margarita González, y del Estado de México, Delfina Gómez, acordaron acciones para combatir la tala ilegal en el Bosque de Agua, zona que comparten los tres estados. Establecieron bases operativas interinstitucionales y la creación de una comisión para la protección del bosque y la seguridad de las comunidades locales. Noticieros Teleurban